Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar en un nuevo video para este canal. Y ese video va a ser totalmente dedicado para aquellos miembros de alguna iglesia que quieran transmitir en vivo. Vamos a ver desde lo más sencillo cómo instalar los programas hasta ya una transmisión para iglesias pequeñas, medianas o incluso grandes, con software totalmente legal y libre. Entonces vamos a empezar este video con nuestro patrocinador. Antes de iniciar el video, amigos, les sugiero bastante que vayan a visitar la página de OM3D, donde vas a encontrar distintos recursos como overlays, alertas, paneles, sonidos, emotes, avatares, etc. Tiene muchísimos recursos increíbles, la verdad. La moneda que a ti te aparece en cada uno de los recursos es tu moneda nacional. Pero también te voy a dejar un código promocional en la descripción de este video para que tengas un increíble descuento y puedas disfrutar de todos estos recursos. Así que no esperes más, amigo. Y la verdad, te sugiero que disfrutes de todos estos recursos que son premium, son pro y te hacen ver original. Pues muy bien, amigos, como ustedes lo escucharon al inicio, ese video va a ser un taller completo en un solo video de cómo hacer transmisiones. Es muy sencillo, en una iglesia pequeña, mediana o incluso grande, con herramientas que de verdad te van a encantar muchísimo. Yo sé que posiblemente tú quieres utilizar ProPresenter, EasyWorship, pero existe otra herramienta bastante interesante que más adelante vas a ver y lo principal es que es totalmente gratis. Bueno, amigos, ¿qué es lo que vamos a necesitar primeramente? Vamos a necesitar nuestro software que nos va a servir para hacer las transmisiones, que es OBS. Es el que yo recomiendo, sí o sí. De verdad que he probado muchos otros más, pero este es el que se lleva el premio. Pues miren, tan sencillo es como darle en descargar, dependiendo del sistema operativo que tú tengas. Pero en este video cabe recalcar que lo vamos a enfocar únicamente a Windows. Simplemente le das aquí en Windows y ya se va a descargar automáticamente. Aquí en la parte inferior izquierda ya tenemos ahí que se está descargando el programa de OBS Studio. Y vamos a poder ejecutar OBS y nos va a salir algo como ustedes lo están viendo aquí en pantalla. Una pantalla negra, aquí los menús, seguramente te salen en otro color. Yo tengo temas para que OBS se vea de otros colorcitos por ahí. Mira, seguramente a ti te va a salir así, así tal cual tú lo estás viendo. Ahorita yo estoy tapando algunos menús que están aquí abajito, pero posiblemente se los voy a mostrar sin ningún problema. Muy bien amigos, ¿qué es lo primero que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de ya empezar a grabar nuestras escenas, ya empezar a grabar con nuestras fuentes? Es precisamente que tú sepas cómo es que vas a acomodar todo esto. ¿Qué es lo que necesitas primero? ¿Cómo lo vas a ir acomodando? Porque a lo mejor lo primero es, bueno, voy a poner una cámara y ya, se acabó. No, 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 no. Sino más bien que tú identifiques qué es lo que vas a poner en las escenas y en las fuentes. Pero para eso tienes que entender qué es una escena y qué es una fuente. Pues mira, aquí la escena, en esa parte donde aparecen las escenas, tú vas a poder tener distintos como encuadres con diferentes elementos. Ok, supongamos hay una escena donde solamente está la cámara en la cual se está enfocando al predicador, a quien esté dando el mensaje y con eso va a ser más que suficiente. Pero a lo mejor hay otra escena donde tenga al predicador o a quien esté dando el mensaje, más aparte, algunos versículos, algunos textos, algunos anuncios, etcétera. Eso también lo vamos a ver. Cómo ir acomodando escenas. O incluso al principio, si tú así lo deseas, puedes poner algún tipo de video que es como preparativo para poder empezar desde antes. Vamos a ver todo el armado. Entonces, esto es las escenas. Las fuentes que nosotros tenemos de este lado, aquí miren, lo voy a remarcar. Estas fuentes tú vas a poder integrar ya sea imágenes, ya sea algún navegador, ya sea cámaras, ya sea música, video, etcétera. Texto también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a poder agregar todas las fuentes, aquí todas las fuentes, ¿vale? Que se van a ver en alguna escena. Entonces, así es como nosotros lo vamos a poder identificar. Muy bien. Ya entendemos lo que son escenas, lo que son fuentes. Es muy sencillo. Y también algo muy importante. Tenemos que identificar en qué tipo de calidad nosotros vamos a transmitir. Antes de empezar a acomodar escenas y fuentes, vamos a acomodar los lienzos. ¿A qué me refiero con lienzos? Muy sencillo. Miren, en la parte inferior derecha de su OBS dice ajustes, tal cual se está viendo aquí abajo. Vamos a darle ahí en ajustes y nos va a salir esta ventanita de aquí. Esta va a ser muy importante porque les voy a comentar cómo es de que se tiene que configurar casi en cualquier computadora. Depende mucho de su computadora qué es lo que tengan y así van a poder hacer la configuración y también del internet que tengan. Pero aquí vamos a irnos directamente a lo que viene siendo salida. Miren, aquí salida y posteriormente vamos a ejecutar aquí el modo de salida, el avanzado. Este modo de salida avanzado nos va a permitir comprender y configurar un poco mejor el tema de todo. Por ejemplo, frecuencia, tasa de bits, etcétera, etcétera. Entonces, amigos, miren, aquí primeramente estas pistas de audio no les vamos a hacer caso por el momento. Todo lo vamos a dejar así en pista de audio en la primera. Pero aquí viene algo de lo más importante y por lo cual a mí me hacen muchas preguntas. El codificador. Siempre me preguntan, Ángel, ¿qué codificador puedo utilizar para transmitir? Bueno, les voy a explicar un poquito cómo es este tema del codificador. Existen diferentes tipos de codificadores dependiendo de tu equipo de cómputo. Si tu equipo de cómputo no tiene un apartado, por así decirlo, que se dedique a procesar el video, o sea, como un codificador de video dentro del mismo procesador, nada más te va a aparecer X264. Si nada más eso te aparece, amigo, ese elige y es el que vas a ocupar. No puedes poner otro ahí o no puedes hacer que te aparezca otro ahí, ¿ok? Ahora, si tu procesador tiene un apartado, yo le llamo un departamento ahí que se dedica a procesar el tema del video, entonces te va a salir de esta manera, KickSync. Este KickSync precisamente es para que cuando tú transmitas lo que está en OBS pueda ser procesado por ese departamento especial del procesador. Pero, ojo, todo está dentro del procesador todavía. Pero, sin embargo, ahí alguien decidió, bueno, vamos a ponerle un departamento extra para que eso se dedique al video. Bueno, ahí está. Vas a utilizar este. O si tienes una tarjeta de video dedicada, como yo la tengo, tengo una tarjeta de video dedicada que es una 1050, que es de NVIDIA. Entonces, vas a utilizar este que está aquí, NVIDIA NBEC H.264 New. ¿Ok? Le vamos a dar ahí. Yo lo voy a elegir así, como ustedes lo están viendo. Aquí en control de frecuencia vamos a dejarlo en CBR. Aquí va a ser muy importante que tú sepas hacia qué plataforma vas a transmitir. Si vas a transmitir en Facebook, ahí únicamente te va a dejar en HD, que es 1280x720. No vas a poderlo hacerlo más que eso. Y aparte son 30 FPS. No vas a poderla aumentar. Si es YouTube o Twitch, entonces pues ya vas a poder transmitir a mayor calidad. Yo te recomiendo que sea una configuración de 1920x1080, que es el Full HD. Igual, mantener los FPS a 30 FPS, que es lo mejor. Créeme que es lo mejor. Pero, ok, aquí depende también mucho esa configuración de tu internet. Aquí dice tasa de bits 2500. Amigos, esto es un tema bastante importante. ¿Ok? Porque en YouTube, por ejemplo, nos dan algún tipo de configuración dependiendo de qué calidad y a qué FPS tienes que hacer la transmisión. Y este tipo de referencias te lo estoy poniendo en este mismo momento en la pantalla para que tú lo valides. Igual, todas estas páginas aquí abajo en la descripción. Y mira, aquí tú tienes los diferentes tamaños. Por ejemplo, si quieres transmitir a 1080, que son 30 FPS, aquí lo tenemos. Entonces, aquí nos dice que nosotros podemos transmitir a 1080, ok, la resolución 1920x1080. Y el bitrate o la tasa de bits va a estar entre 3000 y 6000 kbps. Ese es un estándar. Digo, si tienes un internet increíble, no importa si le pones más. O sea, esto es como que el rango en el cual YouTube, en este caso, va a aceptar, pues, que se transmita a 1080, 30 FPS. Y así tú puedes validar. Yo no te recomiendo que aumentes más calidad de, por ejemplo, 4K. Si tú tienes todo para poder transmitir en 4K, no lo hagas. Porque ¿quién va a reproducir en 4K? Seguramente una o dos personas de todo tu público. Entonces, transmite por lo mucho a 1080p a 30 FPS. ¿Cómo es que vas a saber la configuración del bitrate dependiendo de tu internet? Amigo, eso es muy importante. Para eso yo les recomiendo una página que se llama Speed Test. Y en esta página es para que tú puedas medir el ancho de banda de tu internet. Lo que aquí nos interesa, vamos a darle clic en inicio. Lo que aquí nos interesa es identificar la carga. ¿Ok? Si tú tienes una buena carga de internet, entonces es posible que tu streaming o tu directo vaya muy fluido, sin trabones y le puedas configurar correctamente el bitrate dependiendo de lo que ya habíamos visto algunos estándares ahí en YouTube. Entonces, si tú te das cuenta, mi internet de carga va un poquito arriba de los 9 megabits por segundo. ¿Ok? Que son como 9000 kbps. Ese es el bitrate en la cual yo puedo transmitir información de mi computadora a internet. Entonces, mira, aquí tengo 9.61 megabits. ¿Ok? Pero traducido a kilobits es 9600 kbps. Entonces, mi configuración, dependiendo aquí de lo que nosotros vimos en YouTube, yo sí puedo transmitir a 1080p. Y con, mira, entre 3000 y 6000. Yo le puedo poner, de hecho, yo siempre le pongo como unos 4500, 4500. Creo que está bien porque en ocasiones, pues, abro muchos programas. Y también, ojo, ¿qué computadora necesitamos? Vamos a platicarlo, amigos. Hay ciertos componentes de la computadora para que tú puedas hacer streaming de una mejor calidad. Bueno, yo entiendo que este taller, este video que les estoy haciendo es especial, pues, para iglesias que, bueno, tienen una computadora y con esa quieren transmitir. Sea buena, mala o la mejor computadora. Bueno, eso ya depende de ustedes. Tenemos que aprender a configurarlo. Yo, de verdad, que me siento a veces impotente no poderles ayudar a todos los casos cuando me dicen, Hey, tengo esa computadora con esas características. Hey, tengo esa otra computadora con ciertas características. Para mí es frustrante no poderles ayudar porque yo no tengo esa computadora. Sin embargo, el propósito de este video es de que ustedes entiendan qué tipo de equipo de computador va a ser el óptimo para poder hacer transmisiones. transmisiones y que también puedan configurar, que entiendan la configuración de su computadora. O sea, adaptando toda esa configuración a lo que tiene su computadora para que ustedes así lo hagan. Ok, muy bien. Entonces, ya sabiendo ese tema, la computadora que yo recomiendo, por lo menos, por lo menos, para lograr un 1080p así estable, sin ningún problema. Yo creo que debe de tener un Core i5 de séptima, octava generación hacia arriba y también un disco sólido. Eso es muy importante. De preferencia tener tarjeta de video y obviamente un muy buen internet. Que sea una computadora no tan reciente, pero que no tenga tantos años. Me ha tocado desafortunadamente decir a muchísima gente que me dice, Oye, yo tengo una Celeron con 4 GB en RAM. No se va a poder, no se va a poder. Desafortunadamente es así. Entonces, el tema del streaming sí consume, pues, bastantitos recursos al momento de, pues, ejecutarlo en tu computadora. Muy bien, yo les voy a enseñar cómo yo lo configuro con este equipo de computo que tengo, que es una laptop, laptop Dell, que tiene 512 GB de SSD M.2, una tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 1050, tiene Windows 10, tiene el disco sólido que ya les comenté y también, pues, mi internet que ya lo vieron, ¿ok? Y es un procesador de 64 bits. También eso es muy importante, 64 bits. Muy bien, amigos, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Configurar nuestro OBS. Y para eso yo les voy a enseñar toda la configuración que yo puedo tener. Entonces, el control de frecuencia siempre lo vamos a dejar en CBR, porque eso es lo que nos recomienda prácticamente todas las plataformas de stream, ¿ok? CBR, que es Constant Bit Rate, o sea, el bitrate va a ser muy constante y no va a haber caídas, ¿ok? Tase de bits que damos que, como estoy transmitiendo en 1920x1080, lo voy a dejar en 4500 y voy a ir tranquilo. Aquí, como yo tengo una tarjeta de video, que es la NVIDIA, a mí me da estos preajustes que puede ser, por ejemplo, máxima calidad. Si quiero que la calidad del video sea increíble. Todo lo demás lo voy a dejar igual. Ahora, ¿cómo es el caso de X264? Es muy parecido. Aquí igual yo le puedo poner 4500. Y, ojo aquí, esta parte es una de las más importantes, ¿ok? Este de aquí. Perfil de uso de CPU superior es igual a menos CPU. Esto quiere decir que entre más yo le ponga, por ejemplo, acá arriba, UltraFast, va a ser menos uso de CPU. Eso depende de tu CPU. Tú, aquí, tu trabajo va a ser hacer pruebas, ¿ok? Pruebas, pruebas para ver en qué tipo de configuración del perfil de uso de CPU está equilibrado tu streaming, ¿ok? Si lo pones muy abajo, entonces va a ser un mayor uso de CPU. Eso quiere decir que, pues, seguramente te va a estar dando topes de 100% uso de CPU. Bueno, ahora, para los que tienen ese departamento dedicado en su procesador para correr el video, va a ser igual. Aquí vamos a ponerle en CBR igual unos 4500. Vamos a ponerle por acá. 4500, uso de destino balanceado o calidad. Mira que también aquí vas a tener que hacer pruebas, pero yo te recomiendo calidad. Sin embargo, haz pruebas. Esas pruebas te van a ayudar muchísimo y te van a sacar de dudas muchísimo más rápido de lo que canta un gallo o de lo que yo te puedo escribir. Bueno, entonces, así lo vamos a dejar. Yo voy a hacer este ejemplo y voy a continuar todo este video con lo que viene siendo NVIDIA NBEC H.264 y aquí el vitrate lo voy a poner en 4500, ¿ok? Listo. Sería prácticamente todo en esta parte. Ahora, ahora, amigos, nos vamos a saltear un poquito a la parte de video. Les dije que nosotros tenemos que checar nuestro lienzo. ¿A qué se refiere ese lienzo? El lienzo es cuando nosotros vemos aquí, ¿ya vieron este rectángulo negro? Ahí vamos a ir acomodando todas nuestras fuentes. Entonces, esta parte va a ser muy importante también. Nos vamos a ir a ajustes y aquí en video. También es muy importante que tú identifiques qué tipo de resolución es la máxima que acepta tu computadora, ¿ok? Laptop o lo que sea. Es muy simple, amigos. Simplemente nos vamos acá a nuestro escritorio. Voy a minimizar esto. Clic derecho y después en configuración de pantalla. Posteriormente, aquí yo tengo elegido, bueno, yo tengo dos monitores. Uno a la izquierda, que es mi segundo monitor, y aquí es el monitor principal. En ese nos tenemos que enfocar. Y tenemos que tener aquí el 100%, ¿ok? Y aquí la resolución de pantalla, o sea, la máxima que me da mi monitor es 1920x1080. Entonces, yo puedo transmitir esa calidad porque mi monitor así lo permite y todo lo que yo vaya a capturar dentro de mi monitor lo va a permitir. Es decir, todas esas fuentes, todo, 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 todo prácticamente. Bueno, entonces me regreso aquí a OBS y me voy a ajustes. Y aquí nuevamente valido. Bueno, aquí está resolución de base del lienzo que es, mira, esta resolución de la base del lienzo es lo que nosotros vamos a ver aquí, ¿ok? Dentro de nuestro OBS. Y posteriormente, lo que viene siendo la resolución de salida, su nombre lo dice, es cómo se va a procesar ya en el stream, ya sea en Facebook o YouTube, ¿ok? Entonces, bueno, tú aquí eliges, si vas para transmitir en Facebook, recuerda que únicamente te deja 1280x720, ¿ok? Si vas a transmitir en YouTube, lo puedes hacer en Full HD. Entonces, copias esto y lo pegas aquí sin ningún problema. Bueno, ya lo tenemos así. El tema del audio lo voy a dejar un poquito más adelante porque quiero adentrarme y ponerle muchos ejemplos prácticos, ¿ok? Pero a partir de aquí ya podemos empezar a hacer la configuración de todas nuestras escenas y todas nuestras fuentes. Bueno, como les decía, amigos, pues aquí están nuestras escenas en la parte inferior izquierda. Y nosotros podemos cambiar de este nombre a esta primera escena. Por ejemplo, clic derecho y vamos a darle en renombrar. No sé, puede ser pre-stream. Ahí está, pre-stream y ya lo tengo. Entonces, les había dicho que ustedes ya en alguna producción que hayan realizado pueden hacer algún video que se esté repitiendo. Ahorita vamos a ver eso. ¿Cómo poner una fuente que sea un video? Miren, aquí en esas fuentes le puedes dar en el signo de más y para los videos nosotros tenemos que llamar una fuente multimedia. Aquí vamos a ponerle video, el nombre, ¿ok? Ahí está. Vamos a darle en aceptar, posteriormente en examinar. Y yo tengo ese video, si no mal recuerdo, por acá. Y aquí está mi video, ¿ok? Entonces, muy importante que yo lo tenga en bucle. ¿Para qué te va a servir esto? Cuando se termine el video, se va a estar reproduciendo otra vez. Entonces, eso va a ser muy importante que tú lo palomees aquí en bucle, ¿ok? Entonces, ya lo tienes ahí. Vamos a darle en aceptar. Y listo, mira. Esa, de hecho, es la iglesia a la cual yo asisto. Ahí está. Es un video que alguien más realizó. Y al final, mira. De hecho, aquí, algo que me gusta de las nuevas versiones de OBS es de que tú puedes visualizar, pues, la reproducción de este video. Si te das cuenta, aquí está. Y puedes ver cuánto dura, cuánto le queda, ¿ok? Lo puedes adelantar incluso. Mira, lo voy a adelantar por acá. Ahí está. Perfecto. Y mira, se va a terminar. Se va a terminar. Y se vuelve a reproducir. Muy bien, amigos. Entonces, ya tenemos nuestro video, ¿ok? El audio después lo vamos a ver. Hay que tocar muy con calma ese tema. Yo sé que es uno de los más importantes porque aquí prácticamente yo no estoy escuchando el audio que tengo en esta fuente. Aunque sí tiene audio. Si tú te das cuenta, aquí abajito, mira. Está el audio incluso saturado. Yo le tengo que bajar un poquito por ahí. Pero mira, ahí está ese audio, ¿ok? El tema del audio lo vamos a dejar posteriormente, ¿ok? Va a ser uno muy, muy interesante. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra primer escena. Ahora, la segunda escena. Aquí le podemos dar en el signo de más y llamarle, por ejemplo, solo cámara. No sé, se me ocurre. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras, ¿vale? Entonces, aquí ya voy a empezar a llamar la cámara que yo tenga. Amigos, existen muchas alternativas para que tú puedas poner una cámara. Si, por ejemplo, tú tienes una webcam, que ahorita mismo voy a hacer ese ejemplo. Vamos a darle aquí en fuentes, en el signo de más. Y vamos a darle aquí donde dice dispositivo de captura de video, ¿ok? Aquí está y vamos a ponerle webcam. Listo. Y mira, aquí la que yo tengo es la C922. Ahí está. Perfecto. Hola, ¿qué tal, amigos? Y te voy a enseñar cómo configurar bien una webcam. Yo te recomiendo mucho la Logitech C920 o C922. Porque la verdad es que es una de las mejores webcam que tú puedes encontrar. Y muy económicas también. Bien, la C920 está en aproximadamente $1,200 o $1,300 pesos mexicanos. Algo así como $60, $65 dólares, ¿ok? Pero no solamente vas a tenerlo de esa manera. Aquí, hola, ¿qué tal, amigos? De hecho, ahorita estaba saludando del otro lado. No sé qué me pasó. Pero mira, te voy a enseñar a cómo configurarla correctamente. Aquí tenemos nuestro tipo de resolución. Vamos a darle en personalizado. Se va a ir la imagen. Es normal. Posteriormente, aquí en resolución, vamos a darle donde dice 1920x1080, ¿ok? Ahí está. Eso no es todo. Vamos a configurarla bien, ¿ok? Después nos vamos a ir aquí donde dice configurar video. Y nos va a salir este cuadrito que nosotros tenemos acá. Este es muy importante. Mira, automáticamente, así de cajón, te vas a ir a control de cámara. Y después vas a desactivar. Si tienes palomeado esto, mira, es que de hecho, si yo me muevo, mira, se ve muy, muy laggeado. O sea, muy retardado, ¿ok? Pero si se lo quito, me baja un poquito la iluminación, pero ya se ve un poco más fluido. Y aquí, ¿ok? Yo le puedo quitar. Ese también, seguramente tú lo vas a tener palomeado, ¿ok? Pero yo te recomiendo que el balance de blancos lo dejes en manual para que tú vayas configurando cómo es de que se ve. Por ejemplo, ahí muy azul o muy frío. Y aquí, un poquito más cálido. Y también el brillo, ¿ok? Ahí está. Entonces, ahí yo creo que ya me veo mucho, mucho, mucho mejor con esta cámara que es la Logitech C922. Y ya le vamos a dar en aplicar. Listo, miren, ahí está. Aplicar y aceptar. Y eso ya lo dejamos ahí. Entonces, pues prácticamente sería eso lo que nosotros tenemos que hacer al momento de poner una cámara, una webcam. En este caso, la otra, la otra alternativa es poder tener, es que ya no sé ni a qué cámara tengo que voltear. Bueno, me voy a quedar con esta, la principal. La otra alternativa es poder tener precisamente otra cámara como la que yo tengo. Yo tengo una Sony Alpha 6400. Es como una mirrorless. Bastante, bastante bonita y bastante buena de calidad también. Pero también cuesta un poquito cara. Digo, si tú tienes la cámara que sea, es prácticamente igual. Con que tenga una salida HDMI, tú la puedes conectar mediante una capturadora de video a tu computadora. Y esta es la capturadora que yo estoy ocupando en ese preciso momento. Perdón que no les pueda enseñar tanto, pero ahí está conectada. Miren, a ver, vamos a irnos por acá. Es esta la capturadora que yo tengo ocupando. Ah, ya está. Gracias, cámara, por enfocar aquí la capturadora. Y miren, de este lado pues va el cable HDMI que sale desde su cámara hacia esta capturadora. Y ya después de esta capturadora por USB que está aquí. Cámara, por favor, enfócame. Gracias. Esta va a la computadora. Y automáticamente me va a reconocer cómo lo vamos a identificar aquí en OBS. Va a ser muy sencillo. Mira, voy a desactivar un poquito esta cámara que ustedes están viendo en este rectángulo. Ok, vamos a identificarla por acá y después desactivar. Ahí está, perfecto. Ustedes nada más me están viendo en esta webcam. Incluso si yo me cambio, ahí está, perfecto. Entonces, la voy a llamar en esta parte. Yo puedo poner otra fuente que, por ejemplo, es la dispositivo, perdón, dispositivo de captura de video. Y aquí, cámara Sony, ¿ok? Vamos a darle en aceptar. Y nos va a aparecer, a mí en lo particular me aparece USB video, ¿vale? Y ahí estoy. Y sería prácticamente todo, amigos. Es lo que tendríamos que hacer. Ya no tenemos que moverle en tipo de resolución o resolución y ya, mira. Ahí tenemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Se ve bastante bien, bastante bonito, bastante chulo. Y eso me agrada mucho. La iluminación, amigos. Va a ser muy importante que ustedes tengan bien iluminado a quien esté dando el mensaje, ¿ok? Eso ya está de más. Decirles que tiene que estar sí o sí bien iluminado. Pues bueno, amigos, ya tenemos esta parte de la cámara. Yo ahorita lo voy a desactivar. Voy a desactivar, obviamente, porque la estoy ocupando en el otro programa donde estoy grabando esta parte. Que, bueno, yo me entiendo para poder hacerles este tutorial que, de verdad, es de que vale bastante la pena. Y me voy a aparecer por ahí en 3, 2, 1. Ahí está, amigos. Ya estamos como al principio. Ok, ya tenemos nuestra cámara. Y como les decía, el principal tiene que estar bien, bien iluminado, ¿ok? Bueno, amigos, ¿qué prosigue de aquí? Y, pues bueno, seguir configurando todas las escenas. Para esto, yo quiero mostrarles una herramienta que, de verdad, está increíble y es totalmente gratis. Es parecida a ProPresenter, parecida a Easy Worship, pero se llama Holyrix. Y, de verdad, es de que a mí me ha sorprendido. Es lo que yo utilizo. Bien, ahí ya lo estoy abriendo. Es lo que yo utilizo, pues en prácticamente todos los directos que realizo en la iglesia donde estoy. Aquí está. Yo aquí puedo poner las letras, textos, audios, videos, etcétera. Pero, amigos, antes de continuar, si te está sirviendo este video, déjanos por acá un comentario para saberlo. También deja tu like. Y, ¿por qué no? Suscríbete, que mi canal se trata prácticamente de enseñar todo esto. Y, muy bien, amigos, este programa que quiero mostrarles para que ustedes puedan pasar letras, imágenes, prácticamente de todo, desde su computadora a OBS y así poderlo transmitir en vivo, se llama Holyrix. Es el que ustedes están viendo en este momento en pantalla, aquí de este lado. Y, la verdad es que se me hizo un programa bastante liviano, muy práctico y la verdad que no le pide mucho a, por ejemplo, ProPresenter o EasyWorship. Aquí tú tienes la opción de poder ir integrando las letras de los cantos, por ejemplo. Ok, en esta parte, aquí, miren, yo aquí tengo un montón de letras ya que he estado poniendo en el transcurso de los días y semanas. Y, simplemente, si tú quieres algo nuevo, le das clic acá donde dice nuevo y vas a poder poner algún tipo de canción, tema, etc. Miren, tiene muchísimas funciones Holyrix, así que solamente me voy a enfocar a enseñarles las principales. Ok, si no, este video sería únicamente Holyrix y OBS y las transmisiones nos olvidamos. No queremos eso. Entonces, este software es totalmente gratis, amigos. Por eso, desde un inicio yo les dije que les iba a enseñar cómo hacer transmisiones, pero ya con software gratis. De verdad, de verdad, dénse la oportunidad. Yo lo súper recomiendo y aquí tú puedes integrar una nueva canción y, no sé, el nombre que tú quieras. Y aquí, pues, la letra. Ok, con un Enter, pues, ya te pasas a la siguiente línea. O con doble Enter, pues, ya pasas a otra, como otra página. Mira, así como tú le estás viendo en este momento. Pues, amigos, eso no lo voy a guardar. La configuración, de verdad, es de que es muy sencilla. Pero aquí hay algo muy importante que quiero mostrarles. Cómo va a ser la conexión de Holyrix y que se mande a OBS. Esto, de verdad, es de que es muy importante. Voy a preparar mi celular porque ahorita les quiero mostrar qué es lo que les voy a enseñar. Fíjense, normalmente en Holyrix te da unos ajustes de visualización en la cual tú vas a tener que desactivar posteriormente. Y te voy a enseñar por qué. Ok, miren, aquí le puse ocultar pantalla. Pues, no. Quiero que me muestre pantalla. Entonces, cuando yo muestro, por ejemplo, algún versículo. Fíjense bien, voy a empezar a grabar desde mi celular. Vamos a limpiar un poquito la lente. Y fíjense muy bien lo que va a pasar cuando yo quiera mostrar, por ejemplo, alguna letra. Le doy doble clic y me la va a mostrar, ok, en mi otra pantalla, ok. Esto depende mucho. Si tú tienes, por ejemplo, algún tipo de, no sé, de splinter que te haga la división de lo que tú estás proyectando a otras pantallas. O incluso a otros proyectores. Porque lo que yo hago, posteriormente les voy a enseñar. O sea, yo proyecto absolutamente todo de lo que se ve en OBS para que se muestren las pantallas de la iglesia. Eso es bastante, bastante práctico, ok. Pero miren, o sea, yo al momento de querer hacer esto, yo no quiero que me ocupe mi otra pantalla, vale. O mi splinter, lo que sea. Yo no quiero que me ocupe esto, sino más bien quiero que esta siga libre. Porque posteriormente les voy a enseñar que aquí voy a estar poniendo, pues, una transmisión, un monitoreo de todo OBS para que toda la iglesia lo vea, ok. Entonces, yo no quiero ese, le doy escape por acá. Y lo único que tenemos que hacer es archivo, después en ajuste de visualización y ahora sí palomeamos esto de ocultar pantalla, ok. Entonces, aquí, pues, ya automáticamente, aunque yo vaya a presentar alguna letra, si tú te das cuenta, mira. O sea, ya la letra ya está presentándose por lo que nosotros vemos aquí. Pero en mi otro monitor no pasa absolutamente nada, mira. De hecho, pues, ahí yo me veo sin ningún problema, vale. Ya no se está proyectando nada aquí. Eso te va a servir mucho al momento de hacer la integración ya o el monitoreo del video de lo que tú estás mandando en OBS en la transmisión. Y que quieres que se vea en toda la iglesia, en los proyectores, televisiones o lo que tú quieras. Y pues, bueno, amigos, vamos a salirnos de aquí. Como les decía, van a ser tips totalmente prácticos de lo que yo ocupo. ¿Qué más puedes ingresar aquí? Puedes ingresar lo que viene siendo audio, que yo en el momento no tengo ningún audio. Videos, tampoco tengo videos, pero desde aquí también los puedes integrar. O imagen, ¿ok? Miren, yo aquí tengo varias imágenes que va a ocurrir exactamente lo mismo. Le doy doble clic y ya aquí se está mandando la señal. Ahorita te voy a enseñar cómo mandar la señal de todo lo que presentes aquí en OBS, ¿ok? Entonces, aquí yo estoy mandando la señal, pero en mi otro monitor no se ve, ¿ok? Esa es una ventaja. Bueno, ya le doy en escape. Y algo bien interesante es la Biblia, amigos. Eso es súper útil, amigos, que yo hasta le he ganado a mi pastor cuando comparte algún mensaje de que vamos a tal versículo y pum, 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 pum. Rapidísimo. Está dividido por Pentateútico. Después los libros históricos. Después los poéticos. Después los profetas. Evangelios. Hechos romanos. O las cartas. Y Apocalipsis, ¿ok? Entonces, simplemente eliges, le das doble clic al versículo y aquí cuando se pone en verde es que ya está transmitiéndose esta señal, ¿ok? Bueno, amigos, ¿qué más podemos hacer con Holirix? Como les decía, vas a poder hacer una transmisión de todo lo que tú estás mostrando aquí, ya sea letras o lo que sea, directamente a OBS. Y para ello nos vamos a ir a herramientas, ¿ok? Y aquí en herramientas vamos a ponerla aquí en Plugin Holirix. Esto va a ser muy importante. Tienes aquí, fíjense, es que no me voy a adentrar tanto realmente para yo explicarles cada una de estas ligas y todo eso. Pero aquí tú tienes la opción de poder copiar esta URL. URL, fíjate bien, tienes que ponerlo tal cual. Aquí la IP address te la va a aceptar automáticamente, ¿vale? Y el puerto yo te sugiero que le pongas 8080, ¿ok? No le voy a dar nunca en Stop Server porque eso mismo yo me lo voy a mandar a OBS. Esto yo lo voy a copiar como navegador, o sea, voy a integrar una nueva fuente de navegador acá en OBS. Voy a abrir mi OBS, por cierto, que no lo he abierto. Por acá lo tenemos. Y ahí tenemos el OBS, amigos, y lo único que yo puedo hacer es ingresar una nueva fuente que sea de navegador, ¿ok? Y aquí podemos, por ejemplo, Holy Ricks, ¿ok? Ahí está. Y aquí pegamos esa fuente. El tamaño le damos 1920. En mi caso ya platicamos de ese tema anteriormente por 1080. Y le vamos a dar en Aceptar, ¿ok? Aceptar y listo. Mira. Ahora, fíjate muy bien. Ese lo paso por acá. Y este me lo quedo por acá. Ahí está. Voy a presentar, ¿ok? Doble clic. Y aquí lo que viene siendo Holy Ricks no aparece prácticamente nada, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando no te aparezca eso? Es muy sencillo. Y es que eso lo vas a tener que hacer cada vez que tú quieras usar Holy Ricks. Simplemente dale clic aquí en Actualizar la caché de la página actual, ¿vale? Y ya aquí automáticamente te va a traer la información, ¿ok? De, pues en este caso, las letras, ¿ok? Ya cuando yo le vaya cambiando, por ejemplo, con las flechas de tu teclado hacia la derecha, pues ya son otras letras, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, amigos, recuerda que yo te decía que esta pantalla tenía que quedar libre porque también es muy importante que la gente vea la letra de los cantos o vea, no sé, lo que está transmitiendo, no sé. Depende de cómo tú lo manejes, con proyectores, con pantallas, etcétera. En mi caso, en la iglesia donde yo asisto es con pantallas. Pero mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en OBS le vamos a dar clic derecho, ¿ok? Y le vamos a dar aquí donde es el proyector de pantalla completa. Y yo en mi caso voy a elegir mi televisión que utilizo como segunda pantalla, que es la Hisense. Y mira, voy a grabar con mi celular y vea, ya se ve perfectamente. Aquí está todo lo de OBS. Fíjate, voy a ocultar esta fuente que es del Holirix, ¿ok? Y si tú te das cuenta, ahí atrás está lo que viene siendo mi webcam. Ahí está. Mira, esta de Holirix la voy a mostrar, pero la voy a hacer un poquito más pequeña. Mira, por ahí. O esa la puedo hacer más pequeña. Es que aquí ya depende mucho de lo que tú quieras hacer o cómo quieras mostrarlo. Aquí en vez de que esto se vea negro, tú puedes poner un video, el que tú quieras. Por ejemplo, algún video interesante. Mira, yo tengo unos por acá. Yo tengo uno por acá que había descargado. Y es este, o, o, sí, este, este vamos a poner por aquí, mira. Ahí está. Lo pasamos abajo, ¿ok? Y le ponemos bucle, que se esté repitiendo infinitas veces. Ahí está. Perfecto. Listo, amigos. Entonces, eso es una forma como tú estás viendo en mi pantalla, en la cual vas a poder mostrar todo lo que tú hagas en OBS, o lo que tú estás transmitiendo, lo vas a poder mostrar aquí. La verdad es de que es muy práctico, porque mira, de este lado, ¿ok? De este lado tú tienes la parte de, pues, OBS, de Holirix. Y más adelante te voy a enseñar cómo controlar OBS directamente con tu celular. Y también puedes controlar Holirix directamente con tu celular. Así que, ¿qué crees, amigo? ¿Qué crees? Que todo esto lo vas a hacer, o sea, todas las transmisiones las vas a hacer ya, incluso desde tu celular, ¿ok? Yo así ya lo he hecho un par de ocasiones. Uno se dedica en hacer cambios de escena. Otro se dedica a manejar Holirix. La verdad es de que resulta, resulta bastante, bastante interesante, ¿ok? Bueno, amigos, solo queda, pues, ya les enseñé cómo mandar lo que viene siendo todo el tema de Holirix. Esto también aplica para versículos, que es muy sencillo realmente. Simplemente para que no quede esa laguna de información, se los voy a mostrar. Aquí me voy a la Biblia y elijo alguno. Y mira, aquí automáticamente en OBS ya se pone el versículo, ¿ok? Es que está buenísimo, buenísima esta herramienta, ¿vale? Ahí está, mira. Perfecto. Perfecto. Y listo. Simplemente le das en Escape. Antes de eso, te puedes cambiar de escena. Por ejemplo, no sé, por ahí ya regresas o quitas. No sé, es que te tienes que organizar bastante bien con gente. Tú solito sí lo puedes hacer, pero va a ser muy difícil. Créeme que es un poquito complicado hacerlo uno solo. Bueno, amigos, hay un tema que es cómo controlar OBS desde tu celular, que yo les recomiendo mucho. Pero para optimizar un poquito este video, yo les sugiero que chequen esa tarjetita, este video, en la cual yo les estoy enseñando una aplicación que se llama Stream Deck, para que tú puedas controlar directamente desde tu celular OBS, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo controlar Holyrix desde tu celular y qué aplicación necesitas. Amigos, antes de seguir, de verdad, si te está gustando este video, dale una manita arriba, suscríbete, porque yo me dedico 100% a esto, a dar asesorías, a hacer estos videos totalmente gratis para ustedes, para que tú lo puedas ver a la hora que quieras, ¿ok? Y puedas aprender todo sobre streaming. Así que te agradecería mucho esa suscripción y vamos a continuar con los temas. Pues muy bien, amigos, ahora vamos a ver cómo controlar el Holyrix directamente con nuestro celular, que si tú ya viste el video del tema pasado, que cómo controlar OBS desde tu celular, ese es como que el complemento. Entonces, todo el control de la transmisión ya serían desde dos celulares o incluso desde uno, pero recomiendo que sean desde dos o dos personas diferentes, ¿ok? Pero, amigos, una aplicación para poder controlar Holyrix es Holyrix directamente y ustedes la pueden descargar. Miren, por ahí está. A ver, cámara uno, enfócame, por favor. Eso es todo. Ahí está, Holyrix. Y simplemente la abren y ahorita les voy a enseñar cómo es de que la tienen que enlazar. Miren, aquí me pide permisos de archivos de multimedia. Vamos a darle en permitir de audio, también en permitir. Y si ustedes se dan cuenta, les aparece de esta manera. O sea, hay varios cantos ahí que ya vienen por default o precargados. Le podemos dar en el signo de play y me va a presentar en computadora. Aquí me pide una contraseña. Ahorita les voy a enseñar ese punto. Vamos a darle en cancelar. Ok, y aquí yo puedo ingresar a los medios que yo tenga en la computadora. Por ejemplo, aquí medios. Me pide la contraseña. Ahorita les voy a mostrar porque una súper ventaja es de que todo lo que tú vas a poder controlar aquí va a estar directamente pues afectando a la computadora. Lo que tú tienes, por ejemplo, tienes imágenes directamente en Holyrix de PC. Pues aquí las vas a poder ver en tu celular. Tienes letras que ya has cargado pues en semanas, meses, como sea. Aquí las vas a poder ver. Ok, entonces, amigos, qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí, por ejemplo, en Holyrix, en versión de escritorio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí en archivo, después en configuraciones y aquí esto va a ser muy importante. Esos son como que las claves, mira, contraseñas para mostrar tal cosa en el smartphone. Ok, todo en el smartphone. Y lo único que yo hice porque aquí Holyrix, versión PC, ya te da como unas contraseñas por default. O sea, y todas esas son contraseñas diferentes. Ok, yo le puse 1, 2, 3, 4, absolutamente todo para que no tenga problemas. Ok, ya le doy aquí. Bueno, lo puedes exhibir, lo puedes ocultar. Vale, qué más vamos a hacer? Si tú te das cuenta aquí en si yo me quiero ir, por ejemplo, a letras de PC, me pide una contraseña. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Ok, y ok. Y mira, ya me apareció todas las letras. Bueno, es que tú lo estás viendo en pantalla. No sé por qué le hago así. Todas las letras que yo tengo en mi computadora. Está increíble, amigos. Obviamente, el celular tiene que estar conectado a la misma red en la cual está la computadora principal. Por ejemplo, me voy a medios. Bueno, en medios ya le puedo ver aquí en imágenes. Vamos a poder escribir la contraseña. 1, 2, 3, 4. Ok, perfecto. Ahí tengo todo, todo, todo. Y cómo es de que tú lo vas a poder ver en OBS? Mira, vamos a abrir aquí mi OBS que ya lo tenía por acá. Y yo le voy a dar en presentar, por ejemplo, esta de aquí. Ok, ya está presentando, pero te decía en temas anteriores de que tienes que hacer esto aquí en Holirix. Es actualizar la caché. Ok, y si no te da el reflejo de la imagen que tú estás teniendo en Holirix. Mira, y qué bueno que ahorita me está pasando esto, porque así seguramente a ti te va a salir este tipo de error que es muy conocido. Entonces nos vamos a ir a Holirix y nos vamos a ir a herramientas, a plugin Holirix y vamos a corroborar esta IP. Es 192.168.0.9. Ok, bueno, vámonos al OBS que lo tenemos aquí y .0.9 quedamos, verdad? Ahí está. Entonces, mira, aquí la IP tenemos que cambiarla. Y posterior a eso, mira, yo te recomiendo que sí o sí le des en Stop Server y nuevamente en Start Server. Ok, nuevamente actualizar caché y listo. Ya te aparece la imagen que tú estás proyectando y recuerda que lo estás manejando directamente con tu celular. Ok, entonces yo aquí con mi celular, mira, incluso me puedo ir a la Biblia. A ver, vamos a finalizar esta presentación. Me puedo ir a la Biblia acá. Bueno, la contraseña que damos que es 1, 2, 3, 4. Ok, y ahí está. Vamos a Josué 18, 18. Ahí está. Vamos a darle en presentar y mira, ahí está. Perfecto. Listo. Desde tu celular vas a poder controlar absolutamente todo eso. Mira, pero, 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 hermano, qué bonito. Qué bonito. Espero que este tutorial lo estés disfrutando tanto como yo lo estoy enseñando. De verdad que me gusta mucho cómo funcionan las cosas y mejor aún que a ustedes. En su iglesia les sirva. Así que, amigo, de verdad, si mi video merece un like y activar las notificaciones, hazlo. Así que te agradeceré mucho. Bueno, amigos, toca el tema del audio. Aquí sí me voy a detener un poquito y lo voy a tratar de explicar muy, muy, muy detalladamente. Ok. Existen muchas formas en las cuales tú puedes conectar el audio. Yo te voy a recomendar que inviertas. Ahí sí vas a tener que invertir un poco para poder tener un buen audio en OBS y en tus transmisiones. Mira, si eres una iglesia pequeña que realmente no necesitas muchos micrófonos o no hay muchos instrumentos o si nada más es el pastor con su guitarra tocando y se acabó. Yo te recomiendo una interfaz de audio. Yo tengo esta de aquí que prácticamente en muchísimos de mis videos es la que yo he mostrado. Te va a ir bastante, bastante bien. Ok. Aunque miren, tiene un driver que es genérico. Se llama ASIO4ALL. Igual link de descarga aquí abajo en la descripción. Seguramente por este minuto y segundo que te estoy mostrando este tema, ahí va a aparecer. Entonces, esta interfaz es muy sencillo de poderla utilizar. Lo único que tú tienes que hacer es conectarla por USB. De hecho, aquí está el USB. Ok. Camarón, enfócame, por favor. Gracias. Aquí y va a ser la misma con la cual tú vas a alimentar esta misma interfaz. Aquí tú tienes tus salidas de lo que viene siendo el audio que las puedes conectar a bocinas. Vale. Y pues de este lado de enfrente tú vas a poder conectar aquí el micrófono y puedes conectar incluso un micrófono de condensador y aquí una línea de entrada. Vale. Este, bueno, esos son los audios independientes para cada uno de estos canales. Y bueno, aquí vas a poder monitorear lo que vienen siendo las entradas o la salida. Cómo va saliendo todo lo que estás conectando a tu interfaz. Y aquí el volumen. Ok. El volumen de la salida o del monitoreo. Aquí lo controlas. Entonces, es una interfaz bastante económica. Les voy a dejar igual por aquí una imagen de Amazon. Si la quieren pedir por ahí o de Mercado Libre, también es económica. La otra es una UMC202 que también funciona bastante bien. Seguramente tú tienes una mezcladora. Ok. Si tienes una mezcladora análoga, ¿en qué se diferencia una mezcladora análoga a una mezcladora digital? Eso es muy sencillo. Una mezcladora análoga no va a traer esta salida USB. Ok. No lo va a traer. Sin embargo, una mezcladora digital sí va a traer esta salida. ¿Por qué? Simplemente porque algo para que se convierta en digital, y lo voy a poner entre comillas, es de que se pueda conectar a la computadora. Entonces, una mezcladora análoga no se va a poder conectar directamente a la computadora para que el audio análogo se convierta en audio digital. Pero una mezcladora digital que tenga esta salida, este cuadrito de aquí que se parece mucho a una salida de impresora, sí es mezcladora digital porque pasa el audio análogo a digital. Y la ventaja es de que tiene toda la mezcla. Entonces, yo les voy a enseñar con este ejemplo porque seguramente muchas iglesias no tienen una mezcladora digital y necesitan tener una entrada de audio correcta. Siempre me llegan comentarios y preguntas de lo mismo. ¿Cómo pongo el audio de lo que viene siendo mi mezcladora análoga? O me mandan fotos o cosas así, y quieren que todo ese audio se mande en la transmisión. Entonces, yo les sugiero comprar una de esas porque aquí van a conectar lo que viene siendo la salida de lo que es su mezcladora análoga. Lo van a conectar aquí, ¿ok? Y ya aquí, pues ya se va a dedicar a pasarlo a la computadora de una manera muy, muy, muy eficaz. De hecho, tengo un video, que les voy a dejar la tarjetita de este lado, de algo parecido. O sea, de cómo mandar el audio desde tu celular, ¿ok? A tu computadora por medio de una interfaz de audio, ¿vale? Entonces, es la misma lógica, simplemente identifica cuáles son los canales de salida de tu mezcladora para que esos canales o ese canal entre directamente al canal de entrada, que en este caso es este, y así puedas capturar el audio, pero sí muy, muy bien. Ahora, amigos, ¿cómo vamos a configurar todo eso en OBS? Miren, existen opciones que a ustedes les van a servir muchísimo y se las voy a enseñar, ¿vale? Yo aquí tengo esta, pues ya como mis escenas, ¿no? Que vimos las veces pasadas, que esto es como que mi video de presentación. Más aparte, este ya es como que mi cámara y aquí los versículos. Y yo puedo ir creando otras escenas, ¿no? Por ejemplo, otra. Miren, aquí voy a duplicar esta fuente, perdón, esta escena. Y va a ser otra donde nada más esté ahí la cámara principal, ¿ok? Entonces, miren, ahí está, perfecto. Perfecto, listo. Miren, a mí me gusta mucho una transición, que la van a poder ver de este lado. Una transición que se llama mover, porque esa transición como que, vamos a darle en aceptar todo esto. Miren, como que hace que, pum, como que tenga un acercamiento. O la fuente, por ejemplo, en este caso de la cámara, se mueva. Mira, lo puedo hacer un poquito más lento, subirle a 1500 por acá. Y aquí simplemente activo, o más bien me cambio de escena. Y ya se ve de esta manera. Entonces, está bastante bonita, bastante agradable. Y es lo que yo ocupo muchas veces en los directos. Miren, así, listo. Perfecto, ¿no? Eso se ve como que otra vista. Eso depende de cómo tú lo quieras configurar. O, por ejemplo, corte directo, que también está bien. O sea, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Ese es el tema de las transiciones. Las transmisiones en vivo solamente te van a aceptar que tú transmitas por un solo canal, ¿ok? No más canales. Uno solo. No va a haber como que, bueno, canal 1 voy a poner eso. En el canal 2 voy a poner música. En el canal 3, no. Ahorita te voy a enseñar por qué es así que lo manejan en las transmisiones, ¿vale? Bien, nos vamos a ir aquí en ajustes. Posteriormente nos vamos a ir acá donde dice salida, ¿vale? Y si tú te das cuenta, aquí a diferencia de grabación, aquí en grabación yo puedo elegir más pistas de audio. Ya te diste cuenta. Pero esto no funciona igual en la transmisión. En la transmisión o emisión, como aquí es en OBS, solamente puedes elegir uno a la vez. No puedes elegir más. Entonces vamos a elegir y lo vamos a dejar siempre así en pista de audio en uno, ¿ok? Y posteriormente, aquí en audio, tener habilitado, configurado los audios en los cuales nosotros tenemos que identificar en la cual va a ser la entrada o la salida, ¿vale? De nuestro audio interno o externo de OBS. En este caso, mi micrófono también tiene otra función que también es interfaz, ¿ok? Como es un micrófono USB, tengo esa bondad. Entonces aquí yo voy a elegir este micrófono. Bueno, en audio de escritorio, todo lo que yo escucho lo procesa aquí el micrófono, que es exactamente lo mismo como si tuviéramos esta interfaz que ahorita vamos a hacer este ejemplo también. Bien, entonces yo aquí voy a elegir mi micrófono y en audio de escritorio y también en lo que viene siendo el micrófono, voy a escoger este mismo micrófono, ¿ok? Micrófono in el Gato Wave 1, ¿ok? Entonces ya lo tenemos así. Vamos a darle en aplicar, vamos a darle en aceptar y listo. Ahí lo tenemos. Y listo. Mira, si te das cuenta en la parte superior izquierda, aquí están pues lo que viene siendo mi mezclador de audio. Seguramente a ti te va a parecer así, mira, así. A mí no me gusta, no me gusta porque lo veo como un poquito impráctico y me confunde. Es simplemente clic derecho, interfaz vertical. Así ya lo veo más ordenado, ¿vale? En esta interfaz vertical te voy a enseñar cómo mejorar el audio de un micrófono para poder reducir ruido y para poder reducir, no sé, algunas interferencias, mejorar un poco la voz. De hecho, en este momento yo tengo un ventilador aquí, o sea, lo alcanzo y no se escucha en el micrófono. Miren, voy a guardar silencio. Ahí está. Imperceptible ese audio de lo que viene siendo el ventilador. Y para ello vas a darle clic derecho en el micrófono y después te vas aquí a filtros, ¿ok? Aquí vas a aplicar los siguientes filtros. Vas a darle en el signo de más y posteriormente eliminación de ruido. Te voy a enseñar lo que yo ocupo al momento de grabar o de transmitir micrófono o audio en OBS. Eliminación de ruido. Ok. Vamos a darle en aceptar y aquí está. Yo voy a dejar es el RN Noise. Mayor calidad, ¿vale? Y posterior a eso yo le voy a poner un compresor. Ok. Aceptar. Y listo. Ese compresor lo voy a dejar tal cual. Y por último yo le voy a poner una ganancia. Porque todos estos procesos como que le quitan un poco de power a lo que viene siendo el micrófono. Miren, aquí yo voy a ir calculando. Esta es la línea. Esta que ustedes ven acá es la línea de mi micrófono. Ok. Entonces voy a ir calculando. Puedo darle un poquito más de ganancia por ahí. Que obviamente que no siempre esté en rojo como en ese momento estoy mostrando. Sino irle midiendo, ¿no? Irle midiendo. Yo creo que una ganancia de 3.10 está bien. Es mi caso. No precisamente tiene que ser tu caso. Ok. En tu caso sí tienes que configurarle como tú lo necesites. Y si manejas el tema, por ejemplo, algún limitador, alguna extensión, etcétera. Bueno, manejalo y que a ti te funcione. A mí, a mí en lo personal, me funciona de esta manera. Bueno, amigos. Quedamos que, por ejemplo, este audio. Ok. Miren. Este audio de este video no se escucha. O sea, yo no lo escucho aquí en mis audífonos. Ok. Aquí está mi micrófono que ya ingresé. Aquí este. Y aquí está ese video que aparentemente está ahí. Pero no lo escucho. Simplemente, pues, no. O sea, no está. Aunque aquí, aquí, yo vea que sí está este audio. Miren. Eso es muy sencillo. ¿Vale? Y lo que yo hago para la iglesia para que al momento de poder hacer las transmisiones en las televisiones es clic derecho. Propiedades de audio avanzadas. Y este video le voy a dar en monitorización y salida. Ahí está. Obviamente le bajo para que no se escuche tan fuerte y lo ensordezca. Ok. Bien. Bastante bien, ¿no? Y ojo aquí. Bien. Un tip bastante importante. Seguramente, si tú activas la monitorización, porque posiblemente alguna fuente de video que tú estás teniendo en OBS la quieras también transmitir en las pantallas o, por ejemplo, en algún proyector y quieres que suene. Entonces, lo que tienes que hacer es que este monitoreo se va a escuchar doble. Porque aparte de que está sonando aquí en esta parte del propio video, está sonando en el audio de escritorio, en esta otra parte. Por eso, se va a escuchar como doble. Mira, recuerda, en la emisión solamente hay un canal en el cual tú vas a poner todo tu audio. Todo tu audio. Ok. Si una pista de alguna fuente nosotros la ponemos en un canal distinto, fíjate bien, aquí clic derecho, propiedades de audio avanzado. Y mira, aquí está el video. Es el penúltimo. Tenemos que está palomeado en todas las pistas. Pero si yo quito esta primera, este audio, ok, se está ejecutando, por así decirlo, en todas las demás pistas. Dos, tres, cuatro, cinco y hasta seis. Pero recuerda que la transmisión solamente va en la primera pista. Esto quiere decir que este audio sí se va a seguir reproduciendo, pero el audio propiamente de esta fuente no va a salir a la emisión. Sin embargo, cuando yo le dé activar monitorización, el audio como se está mandando al audio de escritorio. Mira, este audio, este audio ahora se está mandando a este otro, al audio de escritorio, porque activamos la monitorización. Entonces ya no se va a escuchar doble. A pesar de que aquí nosotros tengamos que el audio propio del video, de esta fuente que tiene audio, valga la redundancia, si esté como que sonando, veamos que sí está activa. Ya no va a salir en nuestros directos, porque ya configuramos que en el canal uno no reproduzca o no mande ese audio, sino va a ser en las pistas dos hasta las seis. Y eso, al activar la monitorización, se va a ir al audio de escritorio, así como se está viendo. Y esto, este audio de escritorio, es lo que se va a hacer en la transmisión, es lo que va a pasar en la transmisión. Bueno, amigos, fue un poquito enredado ese tema de audio, pero créanme que reproduzcan nuevamente donde ustedes tuvieron alguna duda. Traten de pensar y de asimilar cómo es de que trabaja el audio en las transmisiones y cómo podemos hacer esto en las transmisiones también. Y pues nada más, amigos, queda hacer las transmisiones ya sea en YouTube o en Facebook. Así que vamos con esa configuración. Ok, amigos, la transmisión en YouTube y en Facebook es demasiado, demasiado parecida, ¿ok? Entonces, lo único que tenemos que hacer, ya que tenemos configurado absolutamente todo, ya toca configurar, pues, OBS para hacer las transmisiones en los servidores de YouTube o de Facebook. Vamos a empezar con YouTube. Aquí en YouTube, fíjense, como les estoy mostrando en pantalla, yo aquí tengo mi canal. Suscríbanse y denle like también. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Vamos a darle clic aquí en el signo de crear, ¿vale? Y vamos a darle en emitir en directo, ¿ok? Posteriormente, en esta parte, cuando ustedes ya están en este menú, bueno, antes de todo, si tú nunca has transmitido en directo en YouTube, seguramente vas a tener que verificar tu canal, ya sea con tu celular, te va a llegar un mensaje y en 24 horas ya van a estar activas las transmisiones. Bueno, te va a aparecer de esta manera, va a ser muy sencillo configurar todo esto. Yo aquí, fíjense, le pueden dar en editar y le pueden cambiar el título, le pueden cambiar la descripción con todo lo que ustedes quieran, le pueden cambiar también, fíjense, aquí la miniatura. Pueden ponerlo público, alguna categoría, ¿ok? No sé, aquí abajo podemos tener algunas etiquetas. Todo como si fuera un video normal, es como lo van a configurar, ¿ok? Alguna información que ustedes necesitan que se muestre. El chat en directo también lo podemos poner. La monetización, obviamente, si su canal monetiza, si no, pues no les va a aparecer esto. Posteriormente, lo que a nosotros nos va a interesar es esto que está acá. La clave de emisión, ¿ok? Aquí le vamos a dar clic en pegar, ¿ok? Ahí está. Y nosotros nos la vamos a llevar a OBS. Y aquí vamos a darle en ajustes y vamos a irnos aquí donde dice emisión. Aquí en la emisión vamos a darle clic donde dice YouTube. Y el primerito, miren, aquí el RTMP. Y vamos a pegar aquí toda mi clave de transmisión. Vamos a darle en aplicar. Y a partir de esto, lo único que queda es darle clic aquí donde dice iniciar transmisión. Ahorita no lo voy a hacer, amigos, porque si no, ahí todos los que me están siguiendo en YouTube van a empezar ahí a publicar, ¿no? Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Muy sencillo, la verdad. Y para Facebook, nuevamente, nos vamos aquí a nuestra página de Facebook. Miren, ¿ok? Y le vamos a dar aquí en en vivo. Posteriormente, aquí cambian unos pasos extra que nosotros tenemos que hacer, ¿ok? Y aquí tenemos que copiar esta clave de stream, esa que tenemos aquí. Nos vamos a nuestro OBS. Ajustes. Y nos vamos a emisión. Y elegimos Facebook. Vamos a elegir, en este caso, Facebook. Pero fíjate bien, aquí Facebook nos indica que la única resolución y FPS para poder hacer la transmisión es con esto. 1,280 por 720 a 30 FPS. Entonces, toda tu configuración aquí en video, en la resolución de salida, ¿ok? Vas a cambiarle a 1,280 por 720. Así como te estoy mostrando en este momento ahí en pantalla, ¿ok? La resolución base del lienzo no va a cambiar porque es como nosotros empezamos a hacer todas estas configuraciones. Porque si tú le cambias aquí en la resolución de base, por ejemplo, 1,280 por 720, mira lo que va a pasar. Mira, se va a ver entrecortado todo esto. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? O sea, eso está, miren, está mal porque ya cambió la resolución de base o la resolución del lienzo, ¿ok? Entonces, aquí en video, mira, vamos a dejarlo en 1,920 por 1,080. Pero esta escalación, como OBS lo llama, aquí está escalada, valga la redundancia, a 1,280 por 720. Y ya una vez entendiendo todas esas configuraciones, aquí le copiamos, más bien le pegamos, perdón, toda la clave de transmisión, aplicar, aceptar y listo, amigos, listo. Ya lo único que queda es darle en iniciar transmisión, pero ojo, corrobora de que tengas título. Poner título y aquí abajo también poner una descripción. Poner descripción. Cuando tú empiezas a transmitir aquí en Facebook, aunque le des clic aquí en iniciar transmisión, en Facebook todavía no se va a empezar a transmitir. Este botón que está aquí abajo te va a aparecer en rojo. Aquí dice esperando el en vivo. Te va a aparecer en rojo para que le des transmitir y ya, o sea, es como un paso extra. Le das en iniciar transmisión en OBS, pero aparte tienes que darle clic aquí en transmitir. Y amigos, amigos, antes de terminar este video, porque ya estamos en esta recta final, qué bueno que muchos de ustedes se quedaron a ver todo este video, todo este curso hasta el final. Me alegra de verdad muchísimo. Seguramente vas a tener algunos inconvenientes, algunos problemas y yo quiero enseñarte cómo puedes monitorear todo este tema de poder identificar en dónde se encuentra el problema. Mira, aquí nuevamente en OBS vamos a ir donde está Vista y después Paneles y después vas a llamar lo que dice Estadísticas. Ok, esto te va a ayudar muchísimo porque aquí te va a decir, mira, incluso como es un panel, tú lo puedes acomodar donde tú quieres. Mira, o sea, está afuera, pero lo puedes poner, por ejemplo, por ahí. Ok, porque fíjense bien, es que eso es una maravilla. Aquí te va a decir exactamente en dónde está la falla. Vale, en dónde está la falla. Por ejemplo, el uso de CPU, te está dando los FPS, el espacio en disco, tiempo de media para procesar un fotograma. Ok, 1.2. Y aquí fíjense bien, esto es lo interesante. Fotogramas perdidos por retraso de procesamiento. Ok, entonces eso es por retraso del procesador. Cero fotogramas perdidos. Bueno, es que ahorita no estoy haciendo ni transmisión ni grabación. Y aquí fotogramas omitidos por retraso de codificación. Ahí por el codificador. Ok, que nosotros configuramos ya en OBS. Ok, y aquí, si hay algún tipo de problema o, por ejemplo, en la transmisión o en la grabación, tú puedes ir visualizando todo el tema de los fotogramas perdidos. Entonces, aquí tú ya vas a identificar dónde está el problema. Si en tu internet o en tu computadora. Ok, ya sea por el codificador, por el procesador, por la GPU, etcétera. Entonces, amigos, eso es lo que ustedes tienen que ir checando si es su primera vez haciendo transmisiones. Ya después que ustedes digan, bueno, es que yo ya sé que mi transmisión va súper bien. Ya no es necesario que configuren todo eso. Confíen en que lo están haciendo bien. ¿Vale? Eso se le llama profesionalismo. Yo, por ejemplo, muchos quieren escucharse, escuchar el audio de su micrófono en lo que están poniendo sus audífonos. Pero a mí no me gusta porque es una mala práctica. Ok, yo sé que hice bien mi configuración. Yo sé que todo está bien. Entonces, pues solamente me dedico, por ejemplo, a hacer un cambio de escena en OBS con un celular. A configurar o a poder controlar Holirix desde otro celular. Y ya así, pues es muchísimo, muchísimo más fácil. Amigos y hermanos, de verdad que estoy contento porque muchos se quedaron a ver todo este video. Incluso por partes, porque sí es un poquito largo. Pero de verdad, tener todo ese contenido en un solo video vale muchísimo. Espero que compartan ese video con otras iglesias, otros hermanos, si ustedes lo consideran bueno. Espero que hayan aprendido mucho. Yo sé que, bueno, fue un poquito tardado todo ese video, pero para mí fue muy necesario poderles enseñar de esta manera. ¿Vale? Amigos, espero sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan acerca de este tutorial extenso? De cómo hacer transmisiones en vivo para iglesias específicamente. Y nada más, mis estimados. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.